Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya ¡Ey tú! ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado al policía que pide mordida? ¿Al funcionario que pide dinero para aprobar proyectos? ¿Al juez que pide dinero para no pasar tu caso? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros ciudadanos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto A nivel de noticias De qué está hablando el país y el mundo Quiero felicitar En nombre personal Y en nombre de Doña Eikel De Andrés Fabián De este programa Café con Voz A Monseñor Silvio José Báez Que ayer domingo estuvo de manteles largos Es impresionante Debo decirlo con toda la franqueza Sin tratar de ser salamero ni lisonjero Porque no es lo mío Es impresionante el desborde de la gente En felicitación al obispo auxiliar de Managua Impresionante Lo vi no solamente en el post que hicimos de Café con Voz En el Facebook y en la cuenta de X de Café con Voz Sino que vi que en las cuentas De diferentes personas Periodistas Defensores de Derechos Humanos Campesinos Estudiantes Organizaciones de la sociedad civil Políticos Era el saludo Y al saludo se le sumaba A la gente que sigue a esas personas Y ayer Me quedé realmente Satisfecho Para decirlo Porque Monseñor Báez se merece Todo nuestro respeto Nuestro cariño Nuestra admiración Y también en medio de todo Lógicamente el respeto A su ministerio El reconocimiento Su trabajo Como buen pastor Como un hombre Un cristiano Un obispo Que es consecuente Con lo que dice la palabra de Dios De cuidar Como camino Tener Aprender Un pastor con olor A oveja Y lo felicitamos De acá Con mucho cariño Le pedimos a Dios Que le Regale Muchísima vida Salud Sabiduría Fuerza Entendimiento Resistencia Porque Déjenme decirles una cosa Monseñor Báez Monseñor Báez Le ha tocado Durísimo Fue el primer obispo Desterrado De Nicaragua Y de ahí para acá Con todo Y La cercanía Que tiene el pueblo Nicaragüense Con él No ha sido fácil No ha sido fácil Y nosotros por eso Le reconocemos Su labor Le mandamos un abrazo Enorme Y le deseamos Siempre lo mejor En Su trabajo Ministerial Su trabajo Pastoral Y decirles que Aquí Cuenta con amigos Con una familia También Que lo quiere mucho Y que Toda esta familia De Café Con Vos De Café Con Vos También ustedes Que nos están siguiendo Y que están escribiéndole Ahí en las redes Ahora mismo En el Youtube Bien en el Facebook Bien en el Facebook Toda esta familia Estudiar lo más que se pueda También nuestra salud En el mejor En el mejor estado posible Porque realmente el esfuerzo que hacemos Ella y yo Es grande Y Pues Se requiere De De saber administrar Tiempos Saber administrar Energías Así que si ustedes Ven que el programa Se reduce un poco Es porque estamos tratando De hacer lo mejor posible Un programa Más consolidado Y que ustedes siempre Obtengan de nosotros Información buena Información creíble Información Real Comentarios Análisis Acertados Y entrevistas Que ustedes quieren ver Si señor Gracias por La comprensión En noticias La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Otorgó medidas cautelares A favor de Once misioneros Evangélicos Nicaragüenses Que pertenecen A Puerta de la Montaña Veamos La nota De la Voz de América Los once misioneros Que permanecen Privados De libertad En Nicaragua Por supuestamente Cometer el delito De lavado de dinero Se encuentran En una situación De gravedad Según la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Por esa razón Este jueves Les otorgó Medidas cautelares La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Solicita a Nicaragua Que adopte Las medidas necesarias Para proteger Los derechos A la vida Integridad personal Y salud De las personas Beneficiarias En particular Informe de manera Oficial Sobre su situación Actual En tanto Se encuentran Bajo custodia Del estado Los misioneros Pertenecen A la estadounidense Organización Puerta de la Montaña La cual ha expresado La inocencia De los religiosos Estos 11 presos De esta iglesia Puerta de la Montaña Es un reflejo De que son víctimas De la represión Estatal Algunos activistas Y organizaciones De derechos humanos Consideran Que estos misioneros Son víctimas De persecución religiosa Al igual que Los presos políticos No han tenido Un juicio justo Y no se les ha respetado El debido proceso Recordemos que Hay una persecución Religiosa también Contra los evangélicos Con esto Quede evidenciado Que en Nicaragüena Existe la libertad De religión Y aunque el régimen Niegue la persecución Religiosa Sabemos que hay persecución Para la iglesia Católica y evangélica El gobierno nicaragüense No se ha referido A las medidas cautelares De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos A los 11 misioneros Donaldo Hernández Voz de América Y tampoco se refirió A ellos El Lambiscón Coprófago Pastor evangélico Entre comillas Omar Duarte Que proclamó A los cuatro vientos De que en Nicaragua Hay libertad de culto Si seguramente Seguramente que La El cheque Que le pasan Y las Prebendas Que le pasan Desde hace mucho tiempo No ahorita Omar Duarte Es alguien que le saca Millaje A los andinistas Hace rato Con su ministerio Ríos de Agua Viva Y con Radio Maranata Que dicho sea de paso Fue heredada Por unos estadounidenses Hace un tiempo Un tanto extraña Para decirlo Para quedarme ahí Nada más El dice que Hay libertad de culto Seguramente que está Debe estar Doña Dickel Desinformado De lo que pasa Con la gente De Puertas de la Montaña No lee No lee Periódicos Ni boletines Electrónicos Ni tampoco Ve Canal 4 Ni Canal 8 Ahí pareciera Una noticia Supuestamente De que están Involucrados En acciones ilícitas No se habrá enterado Omar Duarte De esta situación De los Misioneros Puertas de la Montaña Monseñor Les manda saludos A todos Muchas gracias Por las felicitaciones A los que lo están También saludando Ahí en el YouTube Yo creo que Estas felicitaciones Las quisieran tener No uno Ni dos Ni tres Que dicen ser Pastores Con olor a oveja Que se creen También Pastores Con olor a oveja Y habló De la Iglesia Católica Ahí me quedo La aplanadora De la dictadura Sandinista En el Parlamento Porcino Aprobó Una reforma A la ley 977 ¿Cuál es esta ley? Ley contra lavado De activos Financiamiento Al terrorismo Y financiamiento A la proliferación De armas de destrucción Masiva Esta ley fue Empujada con todas Las fuerzas Cuando en el 2018 La dictadura Necesitaba argumentos Para perseguir Y encarcelar Y criminalizar A quienes estaban Protestando Veamos los alcances Que tiene la reforma Según lo explicó A través de un video Juan Sebastián Chamorro Excarcelado Político La dictadura La dictadura Acaba de reformar La ley Contra el lavado De dinero Particularmente En su artículo 6 Que reforma La comisión Que la rige En esta comisión Anteriormente Estaba el poder judicial Que ahora ya no está Y se confirma Además con esto La purga Que el poder judicial Está siendo objeto De todas las instancias Públicas existentes Y también se elimina A la CONAMI La Comisión Nacional De Microfinanzas Que equivale A la superintendencia De bancos Pero para el caso De las microfinancieras De tal manera Que se elimina De la comisión Y se incluyen Dos personajes Uno de ellos Es Horacio Rocha Que como sabemos Es el encargado De las investigaciones Para policiales Y el segundo Es el Vice ministro De gobernación O del interior Como le llaman Ahora ellos El señor Luis Cañas Que como sabemos Y conocemos Es el carcelero De los nicaragüenses De tal manera Que con esta reforma Que hace la dictadura Elimina todo tipo De supervisión Básicamente Bancaria Microfinanciera En este caso O judicial Y se consolida Más como un aparato Represivo Para acusar A activistas Como lo ha venido Haciendo en el pasado O incluso también Miembros de la iglesia Católica Que han sido Acusados De lavado de dinero De tal manera Que esta reforma No tiene otro Objetivo Más que De consolidar La represión En contra De cualquier Persona Que se oponga A la dictadura Con el argumento La excusa O inventar El delito De lavado De dinero Y es Lógico Lo que plantea Juan Sebastián Chamorro Cuando se saca Se le quitan más Más funciones Al poder judicial De la dictadura Para que Horacio Rocha Y para que Luis Cañas Que son Los verdugos ¿Verdad? Que están A cargo De la represión Y las purgas A lo interno De la mafia Sandinista Sean los que tengan En sus hilos Estas En sus manos Estos hilos ¿Verdad? Para ir acomodando Las cosas Tal cual se le ordenen El tándem siniestro De Daniel Ortega El vetusto Pervertido Violador de niñas Y de mujeres Y la patibularia La esperpéntica Murillo Hablando de esperpénticas Y asesínicas Reapareció En un evento Que yo no Yo honestamente No tengo claro Doña Dekel Y me quedo Con la ¿Qué evento era? No lo sé Honestamente No lo sé Es un evento privado Pero Subieron las fotos A las redes Y por tanto Se volvió público Desde ahí ya es público ¿Qué cosa es? Si es una boda Que si es su hija Que si no No sé Que si es una boda Que si es un bautizo Que si es un bimiche No lo sé No sé Que si es su hija No importa Reapareció La La cínica La cecínica A Minta Granera Apareció Más fea Apareció Cachetona Al estilo de Kiko Y fea Más fea De lo que es Esta mujer Tiene Déjenme decirle una cosa Tiene sobre sus espaldas Hay gente que dice Que son 40 45 50 No Tiene más de 300 muertos Sobre sus espaldas ¿Y por qué digo esto? Porque Se habla De que bueno Ella Renunció En los primeros días Eso nadie lo sabe Pero además de eso Además de eso Quienes afirman eso Se les viene por el suelo Cuando Granera Apareció Tirándole besos A Ortega Ya en el 2019 En el repliegue Por lo tanto No es que Se arrepintió Ella no quería Reprimir a nadie Y entonces Ella estaba Compungida Triste Muy triste Con la represión Y no quería eso Por favor Por favor A ver Aminta Granera Es Y será Asesina Hoy, mañana Y por los siglos De los siglos Está acusada En Argentina De hecho sea de paso Dentro del paquete Que los argentinos Y Cali También Presentaron De los represores Nicaragüenses Dicen que ella Fue retirada Del cargo En agosto Del 2018 Ok Pero dicen que No, que en las primeras semanas Ya en los 15 días Siguientes Ella no estaba al frente Ya No, 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 no No es así Que se cuentan las cosas No, no No Granera Estuvo ahí Hasta en agosto Y los muertos Esta imagen Que ustedes tienen aquí En pantalla Es el 21 De abril Del 2018 Día en que Ortega Llamó Delincuente A los estudiantes Ese día Ahí estaba Granera Flanqueándolo Ahí estaba el Chelevis Y Avilés Y ahí estaba ella Flanqueando A Cínica Y al Betusto Ortega Que después Dicen No Que Ella estaba Ella estaba Desligándose De todo eso Porque estaba En desacuerdo No, no No es cierto No es cierto Miren Granera Por eso Si Por eso Por eso O sea Si era la boda De una de sus Eso es lo de menos Si fue en Gran Pacífica Tiene Una tonelada De plata Para pagar Todas esas cosas Si es en la Gran Pacífica Si es en no sé dónde Si es en lo más caro Que es en Nicaragua Que no sé qué cosa es ahora Eso no es No es extraño A mí Esta Granera Además de esa Esa es corrupta A través de su De su De su marido Osvaldo Gutiérrez Se metió Plata Plata y plata A través de Farco S.A. Una empresa Farmacéutica Que le proveía Siendo ella Directora de la policía Sandinista Le proveía Alegremente Al ISDU Al instituto Que ve el tema De seguridad social De la guardia sandinista Le proveía El medicamento O sea El marido Diaminta Granera Esto es un invento mío Es una investigación Periodística Que se realizó Ahí está Octavio Enrique Que fue el autor De esa investigación Farco Farco S.A. O sea Ella obtuvo De la dictadura Sandinista Enormes favores Entre ellos Ser Una de las más Portentosas Y acaudaladas Después de querer ser monja Y tirarse la guerrilla Resultó pues Que la tal Daminta Una de las más Acaudaladas Desde la dictadura Sandinista De los 80 Hasta convertirse En la jefa De la guardia sandinista Nombrada por Enrique Bolaños Que se quedó en el cargo Una Dos Tres Veces Aún cuando la ley Se lo prohibía Entonces Cuando me vienen A decir A mí Es que la minta No No Mira No Es más A minta Granera No ha sido Sancionada Ni por Estados Unidos Doña Díquel Ni por la Unión Europea ¿Por qué? Óigame No 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 Es que no importa Que se haya desaparecido Me dice Que se desapareció De la vista pública Eso no te quita Lo criminal Que no te estén viendo Eso no te quita Lo criminal Que no te estén viendo A partir De Incluso Antes del 18 De abril Acuérdense Indio Maíz Los pandilleros De la juventud Sandinista Que llegaron Y con la guardia Sandinista A rodear a los muchachos Que hicieron la marcha Ahí que llegaron Los dejaron de llegar Hasta ahí Hasta el monumento De Alexis Arguello En la plaza Del fraude Ya estaba ella ahí Y después Todo lo que siguió Hasta los 320 Y un poquito más Muertos Le pesan a ella Pues esta mujer Cree que O sea Se pasea por la impunidad Porque Ella es un símbolo De impunidad Y de cinismo Que es lo que caracteriza A esta Camorra Criminal Que está en el poder En Nicaragua Como les digo Esta imagen Es del 21 de abril Ahí estaba Ahí estaba Acompañándoles Diciendo Aquí estoy Yo estoy Yo formo Parte de esto 21 de abril Ya había muerto Alvarito Conrado Dice Yadar Yadar Morazán En un superchat Que nos manda Gracias Yadar Un abrazo Desde la ley Ella era la responsable De proteger A los nicaragüenses Y obligada De actuar En caso De no haber Participado No solo estuvo En condiciones De conocer Sino también De actuar Ahora Si ella dice Que después Estaba El que estaba Realmente Mandando a matar A la gente Era Paco Díaz Tu silencio Y tu omisión Te vuelve Cómplice Así que no me vengan Con cuentos Porque hay gente Que la quiere ver Como de repente Hay gente que quiere Como sal Pobrecita Ella no ¿Cierto? De principio a fin La monjita Granera Quería Estar ahí Estuvo ahí Y se quedó ahí Renunció En los primeros días Porque no soportaba La presión Pónganme por favor Las imágenes De ese 21 de abril 21 de abril Abraza A la A la tal Chabuca Abraza A Ortega Ella está ahí Ella está con ellos Y todo lo que pasó Después lo respaldó A tal punto que Esto no es una afirmación Antojadiza Me respalda a mí En lo que estoy diciendo Lo que ella mismo hizo En el repliegue Del 2019 Salirse A tirarle besos A los dos criminales Ahí está Abrazos Besos Ahí va Ortega ¿Verdad? Que si la acerca La saluda La abraza No sé qué No sé cuánto Aquí estamos cumpliendo El comandante ¿Sabe? Oye Y después los besos Besos en el repliegue Entonces Quienes quieren De pronto Quitarle A esta mujer La responsabilidad Porque les cae bien Porque pobrecita Nada de eso Es una asesina Y es una corrupta Y tiene que pagar En su momento Por supuesto que sí Vean ustedes Este trabajo De De expediente público Un Pedacito Que me parece Una de las piezas Más 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 completa Que se han hecho Sobre Los pecados De la monjita Los pecados De la Vean aquí está Esta probadita Nada más Para que lo vean Para la insurrección De abril De 2018 Se rumoró La renuncia De Granera Pero lo cierto Es que no se pronunció Públicamente Sobre los hechos Violentos Protagonizados Por la policía Nacional Aún bajo su mando Definitivamente Incluso Ella Bajó su perfil Ella cayó Mientras los fusiles Que mataron A mucha gente Estaban Encendidos Con el fuego Criminal Su silencio Lamentablemente Dijo mucho Porque La represión De la institución Que ella dirigió Y al comisionado General Ramón Avellán Como subdirector De la institución La primer comisionada Aminta Granera Pasa a retiro Este trabajo De expediente público Siempre Ustedes pueden verlo Completo Muy buen trabajo Los pecados De la monjita La monjita Granera Confirma Lo que Les estoy diciendo Yo acá Entre abril Y agosto Hasta que asume Paco Díaz De manera oficial Es Granera Quien está Al frente De la guardia Sandinista No me vengan Con cuentos Ni que no Es que ella estaba Ella estaba Escondida La pobre Pobrecita Luis No seas así No la pongas Tampoco tan mala Porque no es mala Ella Ustedes saben Que Que yo En ese sentido Soy Franco y directo Abril Cuando arranca En abril Que fue del 18 Al 30 de abril 63 nicaragüenses Asesinados Por la represión Mayo 61 Junio 145 Julio 48 Y en agosto 5 muertos Esta es la línea Mes por mes Desde el primer asesinado Hasta que asume El Beodo El borracho Francisco Díaz Consuegro De los dictadores Ortega y Murillo Entonces No me vengan A decir Por favor Que la tala minta Solamente Es la primera parte Los primeros Vamos Uno que fuera Vengame por favor Póngame aquí por favor Uno que fuera Le corresponde Responder Ante la justicia Pero no es uno Son 322 En su espalda Son 322 No ha sido sancionada Por los Estados Unidos No ha sido sancionada Doña Díquel Tampoco Por la Unión Europea Han sido sancionados Él la veía En el Paco Díaz Y ella ¿Por qué no? Señores del Departamento De Estado Del Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos ¿Por qué a esta asesina No la han sancionado? ¿Por qué a esta corrupta No la han sancionado? Entonces ella aparece Con los cachetes De Kiko Alegremente En un evento De la alta alcurdia De los nuevos ricos De los viejos ricos Combinados con los nuevos ricos Aquí está Kiko Para la hermana de Kiko Aparece alegremente ¿Por qué? Porque nunca La han querido Tocar Ni aquí Ni allá ¿Por qué? Esa es una buena pregunta ¿Por qué? A Minta Granera No la han querido tocar ¿Por qué no la han sancionado? Siendo ella La primera responsable De la represión A partir del 18 de abril Digo ella la primera responsable Porque es la que recibe La orden del vamos con todo Ella es Nadie más Ella es Y de ahí Hasta los 322 Que trae ese trabajo De expediente público Son Muertos Que pesan Sobre su espalda Después de esta parte De criminales Que son los principales Responsables Esta Espantosa Y horrible mujer Con este degenerado Y criminal Varón Después viene La hermana de Kiko A Minta Granera Esta Criminal Corrupta Debe responder Pero Uno se ponía Uno se ponía A A darle vuelta Y dice A ver Todos los 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 comisionados Subcomisionados Directores Y sus directores Todos sancionados Ella no Y por eso Darío Richarte Y Diego Pirota En Argentina Gracias a Dios Que le incorporaron En la En la acusación La incorporaron Porque en la primera Parte No la habían No la habían puesto Después Dentro de ese Andamiaje De represión Esperate un momentito Y ahí La Minta No está ahí Si la Minta Granera Es la primera En decirle A los guardias Vayan Salgan a matar Porque así Dice la compañera Dice el comandante Vayan a matar Hay que defender Esta revolución Y después Yo me acuerdo Cuando la miraba Cuando yo la miraba Porque En algún momento Minta Granera Tuvo algún prestigio En algún momento Era tan peligrosa En el sentido De Pues de lo bien Que lo miraba La gente Que comenzaron A hundirla Ellos mismos Yo la miraba En Plaza del Sol Cuando llegamos A alguna conferencia De prensa Y siempre Con mucho respeto Trataba a los periodistas Y todo Pero después Se volvió Después Después sacó Lo que ella era Ella era de verdad Corrupta Delincuente Criminal Asesina Roberto Barrante Luis Dicen que se llevaron Presos a Boitano Así leí Pero hasta No tengo Mayor información Mire un post Creo De Miguel Mendoza No tengo más Información sobre ello Porque ya saben Ustedes Cómo se manejan La información De parte De los criminales Entonces Dice la denuncia Por ejemplo De Darío Richarte Y de Diego Pirota Que pusieron La acusación En contra De estos dos Bárbaros Y su camarilla Allá en Argentina Junto a Calid Centro de Asistencia Legal Entre comillas Leo El accionar De la policía Durante la represión De abril De 2018 Requiere De la investigación De la responsabilidad De la señora Aminta Granera Y además Justifica La responsabilidad Criminal Del presidente De Nicaragua Eso dice Eso dice La acusación Ustedes saben Que yo Trato de saltarme Estas cosas Pero estoy leyendo literal Sobre los crímenes De lesa humanidad Ejecutados Por acción O por omisión A través de la policía De acuerdo Con la denuncia Oportunamente presentada Entonces Aparece La minta Granera Alegremente En una fiesta social Tal cual No ha matado Una mosca nunca Y mató A través de su orden A 322 De abril Hasta agosto 23 de agosto Que asume El borracho El beodo Delincuente Consuegro de Ortega Francisco Díaz 322 muertos Que le pesan A minta Granera En la espalda Y no me vengan De nuevo Con el cuento De que ella No estaba Al frente De la policía Era Paco Díaz El que estaba decidiendo No, 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 no Momentito Momentito Eso Dame ese cuento A otro Aquí Y no Damos espacio Para esas cosas Y aparte De los asesinatos De los protestantes Este es el caso De corrupción De su esposo Baldo Gutiérrez ¿Verdad? Que representaba A Farco S.A. Farcosa O Farco S.A. La empresa Que proveía Alegremente Aún cuando La constitución Aún cuando La ley de probidad De Nicaragua Dice que No podés Contratar A un familiar Teniendo un cargo Público De dirección Vos no podés Contratar A un familiar Para que te provea Ningún producto Ah Que alegre El esposo De la talaminta El que Le proveía El ISDU A través De una farmacéutica Los medicamentos Ve que lindo Es que así es En esa camorra En esa mafia Así funcionan Yo quería Detenerme En este En este momento Y hacerle El espacio A este A este tema Porque es Granera Aminta Granera Es la que Representa En sí En primer lugar La Represión Directa De la guardia Sandinista Que acaba Con la vida De 322 Nicaragüenses Después de abril Hasta agosto No se nos puede Olvidar Segundo Como no hay Juicio Ni va a haber juicio Porque la mandó El criminal Ortega Y la patibularia Murillo Entonces ella Representa Impunidad Desde la I Hasta la D Impunidad Todo eso En grande Y en negrita Ella representa Impunidad En Nicaragua Tercero El tema De Farco S.A. Es otro Que no es un asesinato Pero chorrea sangre Porque a través Del presupuesto Al que contribuimos Todos los nicaragüenses Con nuestros impuestos Y los Incluso los que Estamos fuera Porque mandamos remesas Y se convierten Por tanto En impuestos Cuando nuestros Familiares Lo gastan O los Utilizan En Nicaragua A través De nuestros impuestos Farco S.A. Que lindo Haciendo negocios Con el Estado Que belleza Esa Que esperanza La doña esperanza Ahí vamos Para adelante Claro que sí Así cualquiera Se enriquece A Minta Granera ¿Cómo se llama Doña Díquel? La zona En la que vive A Minta Granera En Alto de Santo Domingo Pero Pasábamos por Enfrente de su casa Cuando íbamos A visitar A unos amigos Por ahí Estábamos en Managua Y en una casa Espectacular Blanca esquinera Espectacular Pero espectacular Era casi De lado a lado La cosa espectacular ¿Qué es lo que hace Entonces ¿Qué es lo que hace Esta mujer? Porque si es cierto El salario Del jefe De la policía No es malo Pero para esa casa Que tenían Para más cosas Ah van a decir Es que vos Desconoces Que la minta Viene de la familia De la burguesía No me la No me la No me saqué Ese elemento Por delante Porque no da No cuadra No cuadran Las cosas Y el otro elemento Que no se puede Perder de vista Es ¿Por qué Ella No ha sido Sancionada? Y esa es una pregunta Para los Estados Unidos Y para la Unión Europea También ¿Por qué Se han olvidado De sancionar A esta delincuente La monjita La que quería ser monja Y que se embebió Con sangre La boca De nicaragüenses Con sangre De nicaragüenses En lugar de vino Sangre Y va a la iglesia Todavía Y va Y se persigna Es una cosa De descaro monumental Entonces Todos esos elementos Encierra la talaminta No perdamos de vista Que A la hora que la cosa Cambie Que no se nos escape Ella tiene que estar Después de Ortega Y de Murillo Ella El chilevizne El pacodía En la primera línea De los que tienen que responder Por crímenes De lesa humanidad La hermana de Kiko Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Que no me vengan A decir de nuevo No Ya no Estaba de acuerdo Aquí está Besos Adiós amor Que te vaya bien Amos Amos y señores Comandante La compañera Que no se nos olvide Tiene que responder Esta criminal A minta granera Si señor Antes de seguir Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Están esperando Que usted Marque el 305-221-6433 Para que su problema Legal migratorio Usted lo resuelva A través de la representación Legal de los mejores Oviedo Immigration Arroa Gmail.com Es el correo electrónico Si quiere visitarlo Directamente 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Ahí está La oficina Del doctor Oviedo Reyes Si no son ellos Quienes le ayudan A resolver su problema De refugio Asilo El trámite De su residencia O su ciudadanía Reunificación familiar Un permiso de trabajo Todo esto Son Están comido Para ellos En el sentido De cómo hacerlo Cómo llegar A la autoridad Para que usted Sea Favorecido Con su trámite De migración Es entonces Ahí En los contactos Que le hemos dado Porque el doctor Oviedo Reyes Y su equipo Son los más Experimentados Para ellos Si no lo ayudan A resolver ellos Nadie más Podrá Hacerlo El padre Marcos Omarriba Este fin de semana En su homilía Dominical Habló De la parábola Del evangelio De la vid Que está En el libro De Juan Que compara A Dios Con la savia Que permite Dar frutos Indicó el padre En su mensaje O le recordó A quienes Actúan Lejos de Dios Que no dan frutos No dan frutos Y si dan frutos No son frutos Bueno Por el contrario Son Frutos Con muy mala leche Que terminan Afectando la vida De sus pueblos Son sarmientos Inventados Por los hombres Que nunca van a dar Como resultado Un buen fruto Porque el que está El sarmiento Que está pegado A Jesús No mata No Persigue Tampoco envenena Con la verdad A nadie Veamos La violencia Los sarmientos De ramas De ramas Seca Solo dan frutos Malos Frutos Que no alimentan La vida Que no alimentan La paz Que no promueven La justicia Ya que son Sarmientos Que se han Trasplantado A las viñas Creadas e inventadas Por los hombres Mismos Y no por Dios Por ejemplo La viña De la violencia Un sarmiento Unido A la vid Que Jesús No mata No persigue No envenena Con la savia De la mentira El abuso La persecución Y la savia De la muerte Dice Jesús Al que no permanece En mí Se le echa Fuera Como al sarmiento Y se seca Luego lo recosquen Lo arrojan Al fuego Y arde Porque querido hermano Es una realidad Que existen Muchos sarmientos Caídos Esos sarmientos Caídos Dice el Padre Marcos Se secan Pero Algunos de ellos Se injertan En los troncos Del poder Y A ese poder A esos troncos Se injertan Por mañas Por trucos No importa Lo que pase Dice el Padre Marcos Se van a secar Son caducos Cuando se sequen Van a ser quemados Porque querido hermano Es una realidad Que existen Muchos sarmientos Caídos Porque no permanecen En la agenda Y la misión De Jesús Que es la vid Son sarmientos O ramas Que se secan Con el pasar Del tiempo Pero que Se injertan En los troncos Del poder El dinero Y las armas Adquiridos Por medio de fraudes Mañas Mentiras Se cree En sentir Una sabia Que les mantiene Fuera del fuego Donde serán echados Porque al fin Y al cabo Aunque se crean Con vida Se van a secar Si no están unidos A Cristo Estos sarmientos Que pretenden Haber conseguido Sabia Para seguir vivos Saben que tienen Caducidad Y no llegarán lejos Porque sin Dios Nadie puede hacer nada Jesús nos llama Una vez más A Él Nos pide Que le sigamos Y hacernos Y ser siempre Siempre El padre Marco Que le estaba Lanzando Arriba De las 95 millas Aquí En esta última Parte Dice que En nuestros pueblos Hemos visto Como el Yo soy De Jesús Jesús dice Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La verdad Ese yo soy De Jesús Ha sido secuestrado En países Como el nuestro Porque Los Embusteros Se venden Como los que Defienden Al pueblo Y por tanto Se apropian Del yo soy Al final Dice No importa Que se apropien Porque Se van a convertir En ramas secas Y van a arder Cuando se acabe Esto Van a arder Aquí Y también Delante de Dios Hoy experimentamos En nuestros pueblos Que algunos Han secuestrado El yo soy De Jesús Y se lo han aplicado A sí mismo A base de opresión A base de la fuerza Ya que doblegando A otros Se han encumbrado Con la nueva Vid, tronco O árbol A donde prometen Y juran a todos Sus secuaces Los armientos secos Que lo que están haciendo En nombre de ellos Hace patria Defienden al pueblo Y le traen la paz Y le dan todas Las excusas Para arremeter Y destruir Para robar Y expulsar Son ramas secas A la vereda Del camino Que serán recogidas Y las arrojarán Al fuego Y arderán Un día Es lo que decía El padre Marcos Somarriba En su homilía De este Domingo Recuerde que Nacatamal Nica Le invita a usted A disfrutar Del sabor 100% Nicaragüense Marcando el 786-488-5553 Se lo llevan Se lo llevan Hasta la puerta De su casa Acá en Estados Unidos O en Canadá Marque el teléfono O entre el código QR Para que vea usted El menú Y meta en el carrito Todo lo que usted quiera En tres días hábiles Usted estará comiendo Delicioso Verdad Sabor 100% Nicaragüense A través del servicio De Nacatamal Nica A partir de mañana En Nicaragua 8700 Empadronadores Contratados Por la dictadura A través Del Instituto Nacional De Información De Desarrollo En IDE Van a estar visitando Los hogares Nicaragüenses La doctora Marta Patricia Molina Dice Cuidadito Con lo que van a decir Cuidadito Con lo que van a hablar Cuidadito Porque esto no es Para beneficio De la población Esto se llama Espionaje Casa a casa Aquí está el post En su cuenta de X Censo Nicaragua 2024 Igual a espionaje Político Mucho cuidado Con lo que responda Y es que este censo Tuvo que haberse hecho En el 2015 Lo están haciendo Hasta ahora ¿Es creíble? Yo creo que no Una dictadura Que miente Una dictadura Que quiere vender Una realidad paralela Que quiere venderse Como víctima Y no como agresora Criminal sangrienta Cualquier información Que salga de ahí No es creíble Es manipulada Los últimos dos censos Fueron financiados Por la comunidad Internacional Este va a pagar La misma dictadura Por tanto Da espacio Para que ellos Manipulen Toda la información Y que la auditoría O el El detalle De cómo hicieron Cómo llegaron A esta conclusión Cómo llegaron A estos números Pues solamente Le corresponde A la misma dictadura Respondérselo A ellos mismos Nadie más Por tanto No es creíble Pero creo que El llamado Que hace La doctora Marta Patricia Molina Es Acertado Ojo con lo que diga Imagínense ustedes Que estos Van a andar Acompañados De la guardia Sandinista Que tranquilo Te vas a sentir Vos Si miras Que los que están Llegando a hacer el censo Están acompañados Por guardia Te sentís bien O te sentís mal Te sentís libre O te sentís presionado Te sentís libre De decir lo que es la verdad O te sentís Amenazado A ellos les sirve Para tener Un mejor control De las cosas A usted no les sirve Para nada Honestamente A usted Nicaragüense Esto no les sirve Para nada Porque usted no va a obtener Ninguna información Más bien va a dar Información Que la dictadura Le va a servir Para seguir Jocoteándonos la vida Para eso es que sirve Así que Yo no le digo Que no abra la puerta Porque también Es arrecho Saber que están Los guardias sandinistas Y si vuelves a la puerta Que van a hacer Doña Díker Ah si Ah bueno Pues aquí te apuntan Fulano de talla Sabe Aquí está Tiki 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 Mandémosle O démosle su merecido Como dice la La chamuca Le damos su merecido Porque así actúan Así que Lo que tiene que cuidar Es lo que va a decir Lo que va a compartir De información con ellos Definitivamente que sí Reinaldo Mairena Dice Tiene Reinaldo Mairena Menos ustedes Dice Miguel Mendoza Que este borracho Que se pasó Llevando dos motos ¿Se acuerdan El video de la semana pasada Que apareció Cuando la moto Estaba incrustada En la camioneta Que iba manejando Hasta el sereguete Como se dice popularmente Ya está Que no pasó nada Atropelló Se pasó Llevando dos motos Golpe a personas No ha pasado nada Ya está Dice Miguel Mendoza Sentado en la mesa Directiva de fútbol Como gran señor Usted es Lo que composteó En su cuenta de X Miguel Está ubicando Doña Dickel El 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 posto Aquí está Reinaldo Mairena Brazo derecho De Fidel Moreno Hace unos días Bien borracho Atropelló A dos motociclistas Hoy como gran señor Sentado Como dirigente De fútbol Solo con el sandinismo Nomás Así es Si señor Si señor Estaba queriendo Ver el video Usted Aparece Buscando Que no lo graben La gente Aquí está Aquí está Déjelo Por favor Que bárbaro Se viene dando La persecución Mira Mira No Así quebró La culata Ese Mira Vamos a grabarlo Para segurar A los grupos Que llamaron A la policía Loco Loco La del autolavado De su comisionada La del autolavado De su comisionada Anda Decirle que está En el volado La del autolavado De su comisionada Que bárbaro Broder Soy irresponsable Desde donde viene Así No Ni ver Que te dé Ahí está Ahí está Pues Ahí está Para que lo vean Para que lo conozcan Ya está tranquilo No pasó nada Y dice El ciudadano Que está grabando Dice La del autolavado De su comisionada Esa su comisionada La ven como cualquier cosa Porque es la mano derecha Del delincuente Fidel Moreno Para que nos Para que nos entremos Y nos ubiquemos Así es la cosa No nos perdamos Así está La impunidad En Nicaragua Formas parte De la camorra No te pasa nada Eso es un Ah no 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 Claro A este Reinaldo Lo sacan y todo Pero las tiendas Las tienen guardadas Acordate Como le decía Es que esto Me molesta Porque Por eso Es que Me dejo un favor Solo recordar Que me dejo un favor Así es igual A la minta A la minta La agarran Con Farcosa Y con otras Cosas La obligan A estar ahí La obligan Digo yo Porque en algún momento Me parece a mí Que ella tuvo la intención Me parece a mí En algún momento Cuando no estaba Tan embarrada De todo Tuvo la intención Pero la agarran Y le dicen Ay pero que Usted se queda aquí Aquí Ah no Ah querer salir limpio De esto Ja 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 No 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 Esto es una mafia Acordate La mafia no se sale bien Quédese sentada ahí Pero es que Quédese ahí Jodido Acaso No quiere quedar presa Y su marido también Son millones Los que se han metido Creo que le pasa Siéntese ahí Ya voy comandante Ya voy compañera Así están las cosas Así están las cosas Vamos a hacer la pausa comercial Amigos televidentes y oyentes Cuando volvamos Arturo Macfield Periodista Ex embajador Ante la OEA Estará con nosotros Para hablar de los últimos Movimientos diplomáticos De la dictadura Corea del Sur Han nombrado Un embajador En Sudáfrica Costa Rica Levanta la mano Como mediador Para que no haya Tanta tensión O que la tensión Baje en el tema De Nicaragua Martinelli La dictadura Panamá Vamos a la pausa Y ya regresamos Antes Bemaralf Insurance Recuerde Bemaralf Insurance Don Mario Vallecido Y su equipo Le esperan para que usted Que necesita un seguro De vida Con beneficios en vida Entonces aquí está 305-439-6524 Es el teléfono 305-336-4811 No es un seguro de salud Sino dinero en efectivo Marque y recuerde también Que Don Mario Le ofrece Trámites migratorios Personales Todo el año Y si quiere un seguro De viaje Con cobertura inmediata Su póliza Le protege Desde el momento En que lo necesite Que no tenga restricciones En la edad Y que no haya variaciones En el precio En función de la edad O nacionalidad Entonces aquí está El seguro De viaje Que necesita Sin cuestiones O sin cuestionarios Relacionados con su salud Bemaralf Insurance En Facebook Bemaralf-insurance En Instagram Don Mario Vallecido Y su equipo Son su mejor opción Marque los teléfonos Y que ellos estén cerca De ustedes Al momento de tomar Estas decisiones Adace Patreon www.patreon.com Pleca Café con vos Súmese a la familia De los Patreon Y usted como ciudadano Ayúdenos siempre A romper el muro De la censura Que los tiranos Ortega y Muriba Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Y denle me gusta Al programa Porque con sus me gusta Nos ubica siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Vamos a la pausa Regresamos con nuestro Entrevistado Arturo Macri ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos Nuestros clientes Una asesoría de confianza Para todas sus necesidades Fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia Sirviendo a toda nuestra Comunidad latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden que No hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Ojo No hay mañana Ojo No hay mañana Ojo Lo que está Ojo Calculo Ojo